Bocceo de Nocor se encuentra con Guadalupe García, un refer internacional mexicano catalogado entre los mejores del mundo y de México, pues ni se diga, ¿no? Lupe, vas a una pelea de campeonato mundial, platícanos, ¿cuál vas a referir ahora? Sí, buenas noches señor Islas, pues nuevamente me han tomado en cuenta el Consejo Mundial de Bocceo, al darme un hombramiento para representar a México nuevamente, en la pelea de campeonato mundial de peso pluma del campeón mexicano Johnny González contra su retador de Tanzania, Motagua. Esa pelea se va a celebrar el 15 de septiembre en el Paso, Texas, y vamos a dar el grito en el Paso, Texas. Lupe, sabemos que eres orgullosamente telefonista de tel, de teléfonos, que eres de parte de esa empresa. ¿Cuántas peleas de título mundial llevas? Antes que nada, quiero mencionar que... Señoras y señores, recibiendo nuestro espacio, vamos a recibir, finalmente el florento pincel de la noche, Antonio Pintolúa. Con el mariachi estrella de México, lo recibamos a nuestro florento, a la mariachi, que es un florento, 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 pero recuerda que es el mes de la patria, por eso los mexicanos siempre se nos reconoce, porque somos adheres y nos identificamos a través de la música del mariachi. Guadalupe, ¿cómo te sientes actualmente como referente que obtiene amadurez? ¿Cómo te sientes? Así es, efectivamente, estoy en el mero punto de mi carrera, ya la amadurez estoy exactamente en eso. Quiero presentar también un proyecto al Consejo Mundial para que me apoyen, ya lo presentaré por escrito y quiero seguir representando a México a nivel internacional cuantas veces le sea posible. Guadalupe, bueno, pues, dos puntos han dominado tu vida. Yo estoy muy agradecido con mi empresa del mes, vuelvo a decir que es un privilegio para mí pertenecer a esta empresa, me han apoyado en todos los aspectos de mi vida, en mi carrera deportiva y a futuro yo quisiera seguir demostrando, porque para eso me he cuidado y me sigo cuidando para seguir transmitiendo a las nuevas generaciones, para que aprendan y cuando lleguen a estar en un artículo del mundo, que el nivel técnico sea mucho mejor de muchos extranjeros. Muy amable, Guadalupe, gracias. Un saludo a toda la misión. Y ese grito bien fuerte ya. Muchas gracias, hasta luego.